Seguro que me devuelve el favor con crepes, señor. Venga, que le levanto. Presten atención, muchachos. Esto ha pasado de ser un tiro al pato a un gran golpe. Detrás tenemos la columna central del ejército. ¿Qué es lo que pasa? Se presenta el soldado Gates, señor. Muy bien. Loco y entregado. Bienvenido a la guerra. Coja esto. Bueno, al fin tenemos al general Calavera más cerca que nunca. Tiene una herida mutea, soldado. No deje de curársela. Si eliminamos al general, le cortamos la cabeza a la maquinaria, Crow. Si no, se nos comen para desayunar. ¿Se encuentra bien, hijo? Señor, los ojos me llaman y estoy a punto de vomitar. Es normal. Solo son nervios. Te enseñaré un truco. Eina, le cuente hasta cuatro. Excelente. Le cuente hasta cuatro. Ya está. Mientras le ponen el currón a un tomate de los Frankenstein's maris mutantes. Así que mejor que nos preparemos. Esta vez, lo conseguiremos. Y ahora, ¡en marcha! ¡Vamos! Tomando el sol, idiota. Esto es una guerra, no un maldito paseo a la iglesia. ¡Vamos! Un buen equipo. Como padre, hijo. Capitán Blaskovic, Gaines y Melson, su trabajo es sencillo. Escalan el muro. Entran y localizan las escuelas. ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Qué! Un poco tarde Perdona Ok, al menos te curas hasta el 80% Un momento ¿Qué? Lo siento, señor No lo he visto a venir Solo queda usted, blanco Vaya a la sala de control y abra la puerta Otro chico al que asesina, general Uno de nosotros va a morir hoy Tanta tecnología y en verdad esta puerta es una mierda, tío. ¿Habrá alguien hipster? ¿Por dónde tengo que ir? Ahí abajo, Mood. Ah, vale. 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 Pero sí, una de las cosas por las que perdieron fueron eso, por el EGO. Fueron muy tontos, los nazis, realmente. ¿Puedo ir a la boca? ¿Puedo ir a la boca? ¡Suscríbete! 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 ¿Esos son judíos? No lo sé, pero en caso de que sean judíos, ¿qué cojones les hacen? O sea, tienen pinta de judíos, no de judíos, sino de presos en general. ¿Eso es lo que estaba preguntando yo? ¡Más rápido! Mejor no saberlo. ¡Una puya! ¡Sí! ¡Destroce el respirador! ¡No! 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 ¡Cara desprotegida! Vale Me gustaría salir de la sala de los monstruos No se abrirá desde ese lado Un momento Oigo a alguien ahí fuera ¡Alguien se acerca! Capitán Blaskovic, señor ¡Venga a oír esto! ¡Coño! ¡Hola! Eh... Tantos compatriotas asesinados Te perdí la cuenta Hace mucho que me contigo en su idioma Es una lengua en extinción ¿Usted? Ya lo he visto Oh, me gusta Es un espécimen muy resistente Podría hacer Grandes cosas Con usted Me gustan los ojos De este No se atreva ni a tocarlo Me gustan Los suyos También Los de este no Ya los han estropeado No, tío Yo lo paso muy mal Con el tema ojos Capitán Blaskovic Ayúdeme Ha elegido En su opinión ¿Cuál de estos dos ejemplares Sería mejor para ayudarme en mi investigación? No tengo un espacio Para muestras Si Si Adelante capitán Lo siento No 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 puedo Me he cargado a este Porque este es el nuevo Y no voy a matar al oficial Que es el que controla De armamento Y demás ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 orden.